Resumen informativo de la Comisión de Asuntos Municipales Bueno, pues esta mañana en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa instalamos la primera sesión de trabajo del año, la sesión número 64, en la que abordamos dos reformas importantes. La primera fue una reforma al artículo 15 de la Ley de la Creación de la Unidad del Registro Social de Inmuebles y la segunda fue la reforma al artículo 100 del Código Municipal. Las dos reformas van encaminadas a buscar que los registradores, los funcionarios del Centro Nacional de Registros a la hora de registrar algún inmueble, alguna propiedad, exijan la solvencia municipal no solo de los impuestos sino que también las tasas por servicios y las contribuciones especiales. Esto va a permitir que los municipios de nuestro país, los 262 municipios del país puedan incrementar sus ingresos de fondos propios para que puedan estos ser trasladados en beneficio de proyectos u obras a la población. Entonces, esta es una importante reforma, esto es un importante paso que hemos dado. Iniciamos bien este año 2020 con buenas noticias para el pueblo salvadoreño porque estas reformas van a venir a impactar positivamente a la calidad de vida de los pobladores de todo el país. Así que este es el informe de la Comisión de Asuntos Municipales del Grupo Parlamentario del FMLN.